Atención, faltan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Bohemios en Ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta, hasta las 21, por Única. Música Buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Muy contentos, un lunes espectacular. Así que bueno, vamos a charlar de todo un poquito. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a quien, Carlitos? A Leonardo Reosín que... A quien? De vuelta, de vuelta. A Leo Reosín que cumplió años. ¿Cuántos? Sirti, 30. ¿30 cumplió? Cumplió 30. Tiene, parece de 24. Es un pendejo. Dos pendejos. Y también el programa se lo vamos a dedicar a nuestro amigo, mi simpatía, que se va a las Europas. Se va a la Italia, a hablar con nuestra santidad. Con el Papa. Exactamente, va a pedir por los colores. Va a ir en reemplazo de Gustavo Vera. Así que, saludo para Margarita, eh. Y a ver si se ríe ella. A ver si aplica la alegría. Bueno, como estamos nosotros, muy contentos. Atlanta ganó. Gusto y golió. Gusto y golió, ya lo dijo el señor. Bueno, vamos a la presentación de la mesa redonda. Caballero. Carlos Espigiel, buenas noches. Buenas noches, Fernando Morón. Buenas noches, Juan Virardi. Buenas noches, José Rosenberg. Daniel Morón, a sus órdenes. Y parece que hoy volvió el acero a la vaina, eh. Volvió el acero a la vaina. ¿Qué dice, don Virardi? ¿Qué andamos? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Acercate al micrófono, por favor. ¿Estás coloradito? ¿O subiste las escaleras? Sí, sí, vine corriendo, vine corriendo. ¿Estás excitado? Vine corriendo porque no llegaba. No llegaba. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver. A ver, José. Sí. Vamos a... ¿Cómo te imaginabas el primer partido de Atlanta? Mirá, yo pude ver el segundo tiempo. No, pero vos no habías visto a ningún... No, yo no vi ningún amistoso, nada. ¿Cómo te lo imaginabas? No, no, me llevé una linda sorpresa. Me gustó mucho cómo jugó el equipo en el segundo tiempo. El primer tiempo realmente no lo vi, lo escuché, ¿no? Pero un golazo de Ramos, el segundo impresionante. ¿Y si entraba lo que se perdió? Y pasó lo que nunca pasó, que en una primera fecha los tres delanteros hicieron goles. Los dos que jugaban de titular y el chico este que entró de barraca... Los regalai. Los regalai. Está bien, cerró un par de goles, pero después lo hemos dado. ¿Un par de goles? ¿Tiraron cinco? Un par por dos. ¿Cinco pelotas afuera de la cancha? ¿A la calle? Sí. Bueno, pero el muchacho estaba nervioso y viene de otra categoría. Hay que darle changüí porque... Tiene una gana gana, pero ¿qué hizo? Pero aparte tiene una gana bárbara. Encaró de la mitad a la cancha y le sacó como cuatro o cinco metros al defensor y... Le puso el hombro en el pecho, le ganó la posición... Le ganó la posición y encaró bien y... Y el arquero después salió a gantear un gol. Un lindo gol. Está bien, hay que ir a la medida que fue el rival. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Hay que esperar, no hay que ilusionarse. Sí, sí. No, hay que ilusionarse. No, no. Hay que ilusionarse. Ya estamos cansados de ilusionar al pedo. Pero escucha, me ilusioné con Capria. Imagínate ahora. Sí, con Capria. Sí, partido partido por los seis. Qué lindo. Sí. La verdad que... Bueno, nosotros lo veníamos viendo de... En los partidos teníamos esperanza y nos gustaba. Pero bueno, otra cosa es jugar los partidos por los porotos y otra cosa los amistosos. Y bueno, y nos demostraron los muchachos que las esperanzas estaban fundadas. Y que si mantienen este nivel vamos a hacer un lindo campeonato. Ojalá. Juan, ¿viste algo? Sí, sí, lo vi por televisión. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vas a la cancha? ¿Qué te pasa? No me invitaron ustedes. Pero bueno. Acá no hay invitación que valga, ¿eh? No, pero no me invitaron. No, no preguntaste, cabeza de huevo. El viernes no viniste. Vení. ¿Cómo que no viniste? Sí que vino. Sí que vino. Ah, vino. Es un fantasma. Sí. Y te da el truco. Bueno, ¿qué viste por la tele? ¿Te gustó? Sí, sí. Por la computadora, no por la tele. Me gustó. Creo que el equipo, por lo menos, puso ganas. Puso ganas y, bueno, sí, sí, ya la vi que me hizo señas. Puso ganas y de entrada empezó a dominar, tomó posesión del campo de juego. No le permitió al rival nada. Y me gustaron los tres delanteros. Los tres delanteros me gustaron muchos. Sobre todo Ramos. Jugador que ve bien la cancha. Bueno, me gustó. Imagínate el Ramos. Me hubiera gustado, me hubiera gustado que en el medio, en vez de tanta marca, con uno más que maneje la pelotita, para esos tres monstruos que aparentemente, aparentemente, el primer partido parece que son. Y falta Pons. Bueno, no, no, porque voy a jugar con 20 delanteros. Bueno, no lo sabemos. No, no, pero me hubiera gustado, ya te digo, que tuviera un enganchecito que le pusiera más pelotitas. Seixas, Seixas jugó muy bien y Verda también. No, pero son guerreros. No, pero estaba Peralda también. Pero si hay un jugador que tenga un poquito buen pie, que le pueda poner las pelotitas redonditas a los delanteros y mirá. Bueno, el gol de Ramos fue el pase de Seixas. Claro, bueno, fue un pelotazo. Perdón, vamos a ver los teléfonos primero. Ah, sí. Bueno, para llamadas al aire se pueden comunicar al 4854-6246 o para mensajes al 4856-87551. En Facebook nos podés encontrar como Manicomio Bohemio Villacrespo. En Twitter, arroba Manicomio Bohemi. Y en YouTube podés encontrar nuestros reportajes a los jugadores, al técnico. Y en nuestra página oficial, www.manicomiobohemio.com.ar. Y no se olviden, todos los oyentes, no se olviden de anotarse para el sorteo que se sortea el 21 de septiembre. Anótense con los últimos tres números de documento y su nombre. ¿Por qué medios? Y va a salir sorteado por este medio. ¿Por qué medios se pueden inscribir? Por Facebook, por Twitter o por mail. En el Facebook, donde están las camisetas, ¿no? Que dice... Sí, el nombre completo y los últimos tres números. ¿Y qué día las sorteamos, Fer? El 21 de septiembre. Imaginate ganarla y salir el día de la primavera a tomarse 16 cervezas por Palermo. ¡Perdad! ¡Mamma mía! Un espectáculo, base de esto. Y la camiseta que vamos a sortear es la blanca. Hermosa, delicada, una belleza. Así que anótense rapidito, ¿eh? Mirá que hay muchos ya, ¿eh? Hay muchos. Y vamos a ver si más adelante se vienen los demás sorteos. Gracias a Hiloso, a Nico Bellón. Un saludo grande. Y la verdad, siempre agradecidos con ellos. Bueno, José, José, José. Sí. A José. Sí. A ver, ¿me dan los resultados? ¿Cómo no? Acá lo tengo. A ver, vamos, venga. La B de Urquiza 1, Santelmo 0. Talleres 2, nuestro próximo rival, Estudiantes 2. Excursionista perdido local en su debut en la categoría con Riestra 2 a 1. A Casuso perdido local con Comunicación 1 a 0. Departido Español le ganó una cera de defensores de grano. Barraca Central le ganó 2 a 1 a Platense. La goleada de la fecha, Atlanta 3, colegiales 0. Y después, el martes jugaron Villa San Carlos 2, almirante 1. Y Departido Morón, que lo enfrentamos el próximo miércoles, Perdió 2 a 1 con Tristán Suárez. ¿Quién quedó libre esta fecha? Quedó libre Fénix. Muy bien. Este, ¿y próxima fecha? Ya te la digo. Un cerebro, un cerebro. Acá la tengo. Todo rápido. Dale, venga, venga. Este celular es una luz de rápido. Y no es 4G. Es 5G. No, es 3G. Como el dueño. Dale que se te borra, dale que se te borra. Bueno, esta fecha se juega entre sábado y domingo. Como no hay fútbol de primera, Entonces, acá tenemos 5 partidos el sábado. Tenemos estudiantes Deportivo Morón, comunicaciones colegiales, riestra Deportivo Español, almirante Blal, la voz de Urquiza, defensor del grano Villa San Carlos. Todo esto el sábado. Después, domingo, tenemos las primeras de la tarde, Tristán Suárez, excursionista, Santelma Barraca Central, Platense Fénix, y 19-0-5, todos a la cancha, que este equipo promete. Atlanta y Talleres Remedios Calada. Muy bien, ayer Tristán Suárez, Mal Morón. Sí, el peor tiempo le pudo haber hecho 4 goles. ¿Resultado sorpresivo? Platense, que perdió. Sí, aunque los cometeros que escuché no me decían perder, pero perdía. No, no es sorpresivo, porque Barraca Central se reforzó. Y defensor del grano. Defensor del grano. Ahí le sigue sorpresivo. Sí, puede ser. No sé cómo se armó el palillo, qué sé yo. ¿Quién es el técnico de español? ¿Sigue siendo el Tano Pacini? No, no, no. No, no, no. No, no, no. El técnico de español es de Esperanza. No me acuerdo. Islas. ¿Eh? Islas. Ah, sí, sí. Luis Islas. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Carlitos, a ver, ¿podemos tener algún llamado? Sí, ahora vamos a llamar. A mí lo que me sorprendió del técnico, que lo puso a guerra por derecha, y no, ese no lo teníamos, no lo teníamos. No, pero... Luka iba a estar de suplente. Pero jugó bien, ¿eh? Muy bien jugó. Los últimos partidos... Él, para mí, aparte de Leo Ramos y Altobelli, que Leo Ramos hizo un golazo espectacular. Seijas jugó bien. Seijas y Guerra, creo que fueron también... Luka hizo... Luka suplantó lo que hacía Mancinelli. De ocho... Y rápido. Y ayudaba abajo y arriba. El primero, la primera pelota cruzada que tiraron, se la perdió a él. Hablando de Luka Mancinelli, un saludo para Luka, que debutó de titular en Temperley. ¿Jugó? Jugó muy bien. Bueno, felicita. La verdad fue muy bien. Justamente ayer estuve un cliente mío que visitó hincha de Temperley y quedaba muy conforme con Luka Mancinelli, Sí, la verdad. Ojalá que te hagas un cliente bien. Por supuesto. Juan, ¿algo del señor? A ver, para que... Buenas noches. Sí, tenemos en línea... Leo, ¿estás en línea? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos escuchás bien? Un poco distorsionado. Bueno, buenas noches. Estamos con Leo Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que te felicito porque hacía muchos años que no veía un golazo como el que hiciste, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Primero, buenas noches. Bueno, te agradezco por el llamado. Así que... Yo también contento porque, más que nada, podemos lograr el triunfo en una cancha que es dificilísima y acá no tiene derecho. No pasa nada. Sí. Mi compañero. ¿Cómo más o menos se están integrando los jugadores los nuevos con los viejos más los que se van incorporando? Porque se incorporaron recientemente se incorporaron algunos jugadores. Sí, bueno, ha habido una base que es la que es el campeonato. Nosotros vinimos con muchas ganas de sumar en ese proyecto, en esa idea de juego. Y, bueno, tratamos el lugar en el que nos toca hacerlo de la mejor manera. Ahora que sos centrofobal, mejor dicho, de punta, ¿qué jugas? ¿De 9-9? 9-9 dentro del área. Sí, sí, yo soy 9 centro delantero. Después, bueno, a veces en los partidos requiere salir un poco más, hacer un poco más de sacrificio, depende. Me gustó también el pase de gol se lo dijimos. ¿Aló? Sí, al Tobeli. Bueno, yo la pude bajar y él definió bien, definió muy bien. Sí, definió muy bien. ¿Se complementan bien entre los dos? Sí, a mí por lo general me gusta jugar siempre con un delantero más. Y, bueno, él es un jugador que tiene muchas periodistas, que ha jugado mucho en el equipo importante y uno a eso lo llena de satisfacción y lo hace crecer y mejorar aún más. Entonces, siempre es bueno jugar con esta clase de jugadores. En el primer tiempo ahí te vi que justo, no sé si te doblaste el tobillo o chocaste, no me acuerdo que estabas medio rescindido de la pierna derecha, ¿puede ser? Sí, fue un retroceso, agarré un pozo yendo para atrás y la verdad que me doblé el tobillo, estoy con un poco de dolor todavía. Pero llegás para el domingo, ¿no? Entonces, no nos asustés. Sí, vamos a hacerlo, sí, yo creo que sí, voy a hacer lo posible para estar, yo no me gusta perder en ningún partido y tampoco me quería salir en ese momento. No, 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 pero la realidad es que había un pozo increíble, no sé, me doblé mal el tobillo del lado adentro, pero no me podía levantar, ¿viste? Sí, vi que estaba resentido. Decime, en la jugada del gol cuando le ganás al marcador, apenas salen corriendo, ¿le pusiste el hombro en el pecho para ganarle la posición? Sí, en realidad le quise en el tercer gol, ¿me decís? No, el gol que hiciste vos. Ah, no, no sé, la verdad no recuerdo. No, corristes y vi que le ganaste la posición, le pusiste el hombro en el pecho de él y ya él no pudo volver. Ahí enganchaste. Trato de usar los brazos lo más que puedo como para ganar posición y quedar un poco mejor, pero realmente no recuerdo bien la jugada, sé que le pude enganchar. Salió a todos lados, es el gol del año, papá. Ahora, escuchame, me preocupa algo, con respecto al gol. Sí. Y lo nervioso que te pusiste. No, la realidad es que quise definir de primera por arriba del arquero cuando me pica la primera vez y me pico, sinceramente, la cancha no estaba buena, pico muy mal y se me fue un poco larga y cuando veo al defensor encima la primera reacción que tuve fue engancharle y bueno, en base a eso después se me abrió un poquito el arco y me salió lo que salió. Yo te saqué foto paso a paso, no sé si la viste pero no importa. Bueno, decíle dónde la piste. La verdad que tenía razón, vos dijiste que cuando lo eludiste al arquero que te quedó un poquito larga, larga la pelota y se nota que ahí la paraste y como la paraste de paso enganchaste y ahí pasó de largo el defensor. Sí, sí, sí. Y fue un golado. Como podrás ver somos todos unos expertos. Jamás patearon una pelota estos puntos. Pero mirar, miramos. Sí, nada más. Te vuelvo a reiterar, nosotros sabemos que cuando el gallego Fernández te puso te decía jugar de 5. El gallego, sí, el gallego me decía yo creo que arranqué con el gallego de defensor. Sí, sí. De central, jugaba con el gallego. Te mandó muchos saludos, ¿eh? Que bueno, yo hace mucho no lo veo y eso que vivimos acá a un par de metros, un par de metros, el otro lado de la otra manzana. Dijo que te quedés tranquilo, que está todo bien, pero pagarte el asado ni en pedo. Lo tenés que operar para sacar un sope. No, no hay problema, no hay problema, hay que juntarlo. Bueno, yo hace mucho no lo veo, así que bueno, le mando un saludo grande. Bueno, nosotros acá como hinchas, ¿no? Y representando a la gente estamos muy contentos de este principio del campeonato que hacía rato que veníamos medio tecleando y la gente tan esperanzada de vuelta, terminamos el año muy amargados y ahora empezamos un par arriba, ojalá sigamos así. Sí, ojalá, nosotros queremos lo mismo para el club, vinimos con muchas ganas, muchas ilusiones también, hemos sacrificado por lo menos yo en lo particular muchas cosas para poder quedarme y lograr este proyecto, entonces estamos muy entusiasmados todo el cantel, estamos con muchas ganas y gracias a Dios se dio el primer partido, esto es un principio de algo muy largo, ojalá que podamos mantener esta estabilidad que es muy importante, pero bueno, vamos paso a paso, vamos ladrillo a ladrillo, vamos a construir algo que, vamos a construir algo fuerte de paso a paso para poder consagrar eso importante que estamos buscando a fin de año, entonces no hay que apresurarnos, hay que ir tranquilos, ¿viste? y tratar de ir mejorando día a día, semana a semana para consagrar eso importante que buscamos. el apoyo de la gente lo tienen, ya arrancaron bien. Bueno, qué bueno porque eso la verdad no va a ser muy bien, no va a ser muy bien, hay muchos chicos en el cantel, hay mucha gente nueva y que la gente esté insinuada y nos apoye, eso va a ser muy importante para todo el cantel, así que bueno, ojalá nosotros le podamos seguir brindando esta alegría que nos hace bien a nosotros, le hace bien a toda la gente porque se la merece, así que bueno, iremos el fin de semana a buscar los tres puntos ahí a casa y dejarlo en casa para seguir con esta ilusión que todos queremos. Leo, lo único que te digo por experiencia para no te asustés con los arbitrajes porque a nosotros nos bombean hace 50 años que nos bombean, no te pongas nervioso con los árbitros, hay que hacer 4 goles para que te cobren 2, así que andá porque tenemos como 5 o 6 que no tiran el bombo, así que andá sabiéndolo. La gente de colegiales vino a reclamar que les paguemos las pelotas que tiramos afuera. Y bueno, decirle que me van a tener que hacer una canchita un poquito más grande. Hola, Ramos, ¿cómo te va? Mi nombre es José. Mirá, nosotros somos hinchas de Atlanta toda la vida, somos gente grande. Vos somos gente grande. Sí, vos somos viejos. Hay mucha gente que quedó muy mal después de haber perdido el campeonato con Flandria, pero después de lo que se vio el lunes me he encontrado con mucha gente y gente que decía no voy más por la hora. Che, qué bien que jugó Atlanta. la verdad muy débil el domingo y así es como una nueva ilusión que le dieron a la gente, ¿entendés? Y esperemos que Dios quiera que jugando local el domingo tampoco digo que juegue como el Manchester, como el Barcelona, pero... Mejor. pero en el nivel que jugaron el otro día y si se da el triunfo va a venir más gente que lo ha pensado el domingo. todos los rivales no son rivales. Bueno, nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para, como te dije antes, para que la gente esté contenta, para que nosotros podamos encaminar lo que todos estamos buscando pero bueno, eso nos va a dar los minutos, nos va a dar... El tiempo nos va a empezar a demostrar para qué estamos. Nosotros vamos paso a paso tratando de mejorar día a día lo que haya que mejorar que siempre hay algo y en base a eso ir agarrando confianza y encontrando el ritmo que nosotros queremos como para poder lograr los partidos y empezar a lograr los tres puntos como lo hicimos el partido pasado. Bueno, ahora es otra etapa, es otro equipo, es totalmente diferente en una cancha que es el doble de lo que era la de colegiales y bueno, nosotros tenemos fe a todos los jugadores que hay acá en Atlanta como para para poder lograrlo así que estamos muy ilusionados nosotros como usted y ojalá lo podamos demostrar el fin de semana. Muy bien, Leo, tu suerte es la suerte nuestra, toda la gente está esperanzada, ilusionada y el domingo vamos a ir todos a la cancha a aplaudir a todo el equipo. Y muchísimas gracias por el reportaje. Muchas gracias, ojalá, ojalá, va a ser una, va a ser muy lindo que la gente esté en el apoyo, eso no va a ser muy fuerte, no va a ser muy bien de local y bueno, ojalá nosotros le podamos seguir brindando toda esta alegría y nada, consagrar un buen partido para el fin de semana. Gracias, muy amable, muy amable, muchas gracias, muy amable a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente, y mirá las fotos ahí de Manicomio Bohemio. La buscaré, la buscaré, dale, muy amable, gracias. Salud. Bueno, ha sido Leo Ramos con el el hacedor del segundo gol maravilloso, maradoniano. No, yo creo, yo, la vez que vi un gol parecido, el del Turu Flores para la selección argentina que jugaba contra Brasil en el juvenil, que le hizo, enganchó y pasó un defensor y pasó... ¿Cómo hizo el defensor? Pasó, pasó nadando. Pero el de Maradona River sí que me acuerdo. No, no, pero el Maradona River no fue igual. Es más parecido al que le hizo argentino a Gatti, de Maradona en argentino a Gatti. Pero este, este que te digo yo, es parecido pero fue mejor el Turu Flores porque sabés cómo rebalaban los brasileros. ¿Vos te acordás de ese? No, pero el de Maradona muy lindo gol encaró, le hizo hacer un nudo al turban. se puso nervioso. Al turban. No, 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 esperaban el pelotazo al arco. El del defensor se quedó parado. Si estoy yo, le quiero reventar el arco. estaba como parado. Y la de Gachá quedó parado. Bueno, un gran saludo a nuestro amigo Mónaco, ¿sí? Despertetería Don Juan, al Oso, ¿sí? También, a Más Energía. Alejandro Spigen. Ah, ah, existe. Existe. Es que estoy enlazado, Hablando, hablando de pagar, hablando de pagar. Este, bueno, te doy una información. Dale, dale, dale. Te digo que se completó el sueldo de mayo, estuve hablando con el presidente Gabriel Greco y le pregunté cómo andaban con los sueldos. Ya completaron el, el, el sueldo de mayo, ahora, por, por agremiado, porque la, la plata, la depositó, la quisieron depositar en agremiado para que cobren todos los jugadores, pero, la plata era nuestra, se la podíamos haber dado directamente. Ahora, van a tener que ir a cobrar agremiado, se paga junio, ahí, con la plata que pagan y después, el mes, la semana que viene, van a pagar julio, así que estarían al día. ¿Cuándo? Paguen en la semana que viene. Bueno. Porque los agremiados ya lo cobran seguro. Y ya mayo está, mayo está completo, junio cobran por agremiado y julio, la semana que viene, se... A la gente, le pedimos que se hagan socios, que el club le hace falta más socios para tener una entrada ya abundante, ¿no? Para todo el gasto. Aparte, te digo, que esta va a ser una buena campaña. ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué pasa, Karen? ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Está bien. ¿36? ¿Cuántos? No, estoy lejos del micrófono, ¿no? ¿Así? ¿Así? ¿Está haciendo seña qué? No, no. No. Dijo que Carlitos se la come. No. Sí, 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 ahí te la está haciendo esa seña. ¿Qué sé yo? Yo no veo carajo, pero de verdad lo poco que veo. ¿Está bien? A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí, sucio, se la atenta? Muy bien, muy bien. hay que decirle a la gente. No te digo que... No te digo la camiseta, ¿eh? Esta va a ser una temporada que vamos a andar bien. Ojalá, Dios quiera. Es que no sea socio. ¿Puede ser que decirle a la gente? Vamos a poder entrar en el último partido porque de 18.000 vamos a hacer 25. Que debe de cuartos, que no sé que estuvo sin fútbol, que la gente estuvo caliente por el último partido, que vayan temprano a pagar la cuarta el domingo. Sí, sí, sí. Porque... Que vayan al club, coman, háganle un poquito de la digestión. Sí, después se van. Carlito, ¿alguna noticia tenés del club? La jugadora Valentina Garoppi fue convocada a la selección de Humboldt. ¿Qué me contó? Convocada de la selección argentina. ¿Quién es el padrino de Humboldt? Decirle, la verdad. El padrino del Humboldt en Atlanta. Alejandro Pichier. Exactamente. Es el que trajo a Humboldt a Atlanta. ¿Tiene su mérito? Es un loco de mierda, pero tiene su mérito. ¿El Humboldt femenino o el masculino? Ambos dos. No hay masculino, los dos. Ah, los dos. Yo sabía que era bisexual. Bueno, acá, Guglielmo pasó a préstamo a Campaceres, que tenga muchísima suerte. Ah, va a jugar con el negro y con el edema. Sí, va a jugar con el edema y espero que los dos hagan una buena campaña y se vuelvan y bien fogeados. ¿Se te nota lo que pasó en la cancha de Campaceres el otro día? ¿Qué pasó? Sí, un disturbio. Un disturbio terrible en la calle. El partido jugó contra Zacachipo. Qué raro, ahí nunca se acabó de la pinta. Sí, 3 a 3, la barra de Campaceres con la policía, una batalla en Campaceres. No lo dejaban entrar, acércate al micrófono. Lo mostraron por televisión. ¿Sí? Por televisión, una batalla en Campaceres. Pero tiene una canción ejemplar, dijeron. ¿Cómo? Carlitos. Carlitos, oye, decime algo de Milton. Ah, Milton Jiménez tiene una propuesta de Doc Sud y está... ¿La aceptará? Y está estudiando porque como la señora está embarazada no sabe si ir o no ir, así que... Pero Doc Sud tampoco queda muy lejos, así que... No, no, lo único que te jugás con chaleco antibala. Es así nomás, tranquilo. Y con protector. Sí, protector. Bueno, hay de todo. Velo rosado. Carlitos. Carlitos. Cámara de autos, eso. Y bueno jueves. ¿Está conozco? Digamos, estábamos en la tribu, de los monoblocs te caían, te llovían piedras. Los últimos partidos entre Doc Sud y Santelmo eran las puertas cerradas sin público. Y son peligrosos. Hay canchas que son muy peligrosas. Hay canchas que no están preparadas para dos hinchadas y encima de los operativos que lo hacen como el culo. que con estas cosas que pasa, lo que pasó en Campacel y lo que pasó en Juventud Unida también. ¿Qué quiere? Entra y pagar. Juventud Unida no sé si escuchaste no me acuerdo con qué jugó pero a los 20 dirigentes eso ha llegado que había al rival ahora enseguida te digo con quién fue con lo que está abajo de la autopista por venir no era? No, Juventud Unida es de Muniz de Muniz que los ha llegado del equipo rival que ahora enseguida te digo quién es porque ¿Qué cobraron? Sí, le tiraron piedras le tiraron de todo las piolas todo le tiraron un desastre un desastre la verdad lo que pasó y bueno Carlitos me da los teléfonos Sí, a toda la gente que quiera llamar se quiere anotar también para los sorteos que vamos a hacer de la camiseta para la camiseta blanquita papá hermosa belleza perdón con Leandro y no bien fue se suspendió el partido por los incidentes que hubo que provocaron a los allegados de Leandro y no bien en la cancha Juventud Unida dame los tres para salir al aire al 4 854 6246 854 6246 para mensajes al 4 856 8755 un saludo para César Jaime y para nuestras madrinas para Alicia y para Diana que la tenemos siempre en la mente este Karen 8 y media vamos a la publicidad de la radio sí para que la encuentre sí 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 los abecantes vamos Karen vamos Karen vamos Karen vamos Karen estamos transmitiendo en directo por el Facebook de Fernando Morón así que nos pueden ver bueno está ahí está Karen ojo que tiene novio ojo que tiene novio nada más ahora sí vamos a la publicidad de la radio casa TICBA compra venta y reparaciones de máquinas de coser familiares e industriales batalla del pari 1125 teléfono 4586 2220 ferretería Don Juan lo más completo en ferretería de Gabriel Mónaco un bohemio de ley bonplan 1523 teléfono 4772 9529 y 4779 2144 info arroba ferreteriadonjuan.com.ar www.ferreteriadonjuan.com.ar Florería Santa Teresita de Carlos Humberto Campocha Flores son amores en la esquina de Velasco y Dorrego un amigo bohemio más energía pilas y cargadores para notebooks tablets cámaras de fotos video gps y celulares siempre acompañando al bohemio Cachimayo 46 teléfono 5 294 1955 o al mail javier arroba más energía guión medio web punto com punto ar administración cartagena departamentos y consorcios 155 647 5274 alfa y omega empresa integral de servicios de Osvaldo Agüero lustradoras aspiradoras maquinaria comercial e industrial venta reparación repuestos y accesorios dicster turbión super speed wap woga woga electrolux exposición y ventas pringles 835 capital teléfono 4 865 8481 alfaomegaservicios arroba yahoo punto com punto ar delivery de bebidas rosenbeers todo para eventos y reuniones cervezas vinos gaseosas y fernets 156 162 0144 de lunes a jueves de 11 a 3 de la madrugada de viernes a domingos y feriados de 10 a 5 nombrando este programa un 10% de descuento no se olviden de llamar para el concurso sorteamos la camiseta blanca Karen, no, no te la doy no te la doy la camiseta sorteamos la camiseta blanca, hermosa no me hagas proposiciones raras, no te la voy a dar Carlos Peta este y el sábado jugamos o el domingo el domingo 19.05 en Villacrepo con Talleres de Remedios Calada Talleres Talleres juega bien el fútbol empatados a dos el domingo está bien, ¿con quién? con estudiantes estudiantes más o menos tiene buen equipo si, hay que esperar el transcurso de la fecha y ver quién se va profilando todavía no se puede saber no, pero más o menos tenés un poquito de historia sabíamos que colegiales se les fue toda la columna arterial no era lo mismo que no, no era el principal había otro par de jugadores que también eran buenos si, después se te mintaban acá el campeonato pasado no pintó la cara y no era lo mismo perdió mucha fuerza un colegiales que no no tenía grandes nombres tampoco tenía vimos que tenía jugadores se desarmó no tenía un gran equipo pero el año pasado recuerdo estábamos recordando acá con José que cuando jugamos con comunicaciones el primer partido lo perdimos 2 a 0 y comunicaciones era el mismo nivel que tenía colegiales sí, totalmente entonces bueno, no, es para decir bueno todos somos campeones ahora ahora con los promedios arrancó noveno de abajo hacia arriba además hacía rato el Atlántico no empezó el campeonato ganando de la forma que ganó hacía mucho te digo una cosa el técnico labura bien sí, sí es buen técnico sabe a los rivales es buen técnico conoce la categoría es buen técnico sí, aparte ese cambio que hizo con Guerra era inesperado yo creía que yo creía que García el gurí García no salía del equipo yo pensé que iba a ser manija claro jugadorazo pero tenés a Podestá pero se ve que lo vio en el en el en el ¿Puedo estar a la Atlanta todavía o...? ¿Qué puede estar? No puede estar, no, Peralta Peralta, perdón, perdón ah, Peralta no, Peralta está por el otro lado 6, 6 hijas jugó muy bien espectacular el arquero bien seguro si, si, si si, si ningún problema ¿está con una pelota abajo? el segundo tiempo los primeros 10 minutos estuvo complicado la Atlanta, eh y ellos venían pero una pelota en el palo desbordaba mucho por la punta pero no hubo peligro ¿cómo no? pegó uno en el palo y otro se perdió un gol al lado del arco a ver lo hizo ya acá está jugando desde la pecera al oficio mudo ¿qué pasa? después del segundo gol ya lo manejó cuando le hizo el segundo gol no sé si fue que fue un golazo o por qué pero se derrumbaron ahí ahí Dorregaray ya no llegaba ahí empezó el show de Dorregaray ¿cuántas pelotas tiraron a la calle? a ver para que me dieran cuenta primero pará vamos a ver primero vino un rebote que quedó picando en el punto del penal y no sé si fue Dorregaray la tiró por arriba del travesario y se fue a la calle también que para que para que no se vaya a la calle tiene que hacer una cancha más grande pero bueno después le quedó una pelota picando al costado a la derecha del arquero solo solo la pelota está picando pero se ve que la agarró cuando estaba levantando bueno la pelota bueno te podés callar te podés callar cállate quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros buenas noches señores Alejandro Figgi los saluda buenas noches caballero rojo buenas noches espectacular ustedes bien bien contento estamos barbaros bueno aunque empezó el fútbol una cosita anteclada quiero mandarle un abrazo a Rulo para que se mejore si si es verdad el único que se acordó tenés razón si si que ande mejor bueno hacemos pruebas pensando en él teníamos que haber dedicado pero no importa por favor escuchame sabes que lo queremos escuchame la cosita que debute la verdad fuiste de Genche ¿cómo? no no fuiste de Genche no no pude ir no pude ir pero escúchame no te no te dijimos no estábamos tan lejos de lo que te dijimos ¿no? que no era mal equipo ¿te acordás? mira la verdad yo el partido no lo vi no sé cómo jugó pero un 3 a 0 no se dijo yo vi el segundo tiempo viste lo vi por internet te hice por play jugó muy bien fue una sorpresa verlo jugar como jugó hay que esperar no está bien pero sabían a qué jugaban por supuesto sabían a qué jugaban escuchame ¿cuánto hace cuánto hace que no tenemos un delantero que hace los goles? ¿cuánto tiene la oportunidad? los 3 delanteros se hicieron goles no es eso tuvieron tuvieron la oportunidad ¿me entiendes? un resultado real con las situaciones de gol 5 a 1 o 6 a 1 si las hacían todas mamita no bueno escuchame eso es hablar no no Ale hubo muy muy clara solo frente al arco si 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 ellas te enfocaban la que pegó en el palo si ellas te enfocaban la que pegó en el palo y te empataban no sé si bueno pero era otro partido no por eso te digo se dio como se dio y por suerte lo resolvieron mire el año pasado este mismo partido no lo ganábamos no estaba recordando que el primer partido lo jugamos con comunicaciones que era del mismo nivel y perdimos 2 a 0 no con el mismo colegiales cuando jugábamos íbamos ganando 1 a 0 ah y perdimos 2 a 1 perdimos 2 a 1 si si no el arquero seguro la línea de fondo bastante a eso te iba a preguntar ¿el arquero bien? si el arquero bien si el arquero bien le falta un poquito por arriba que tenga que arregle confianza pero yo le tenía un poquito de inseguridad a los marcadores de punta ¿de donde salió el arquero este? y ahora no tengo el historial pero fíjate en maní conmigo maní conmigo bueno bueno vamos a ver tenía de confianza los marcadores de punta pero se lo arreglaron bien este el negrito un fenómeno le pega todo lo que se mueve y juega excelente bueno por suerte che al mar de un equipo parece que trajeron jugadores que juegan algo y ojalá cambió por lo menos los 3 delanteros si cambiaron este la subcomisión de fútbol ¿ah si? se hizo cargo otro muchacho bueno no va otro Fernando Romano así que pide que el club sabe bueno parece que traemos un jugador que juega en la selección italiana la verdad que eso es un testa eso la verdad que es un testa que nivel eh encima que es el gole yo no tuvo una sola y la embocó pero así se lo delantera no no quien vio quien vio las fotos en manicomio bohemio hay que felicitar al fotógrafo que cuando hizo el gol al Toberi se levantó la remera y se levantó la remera y tenía una crocabonera no un tatuaje tenía un tatuaje y Carlitos le sacó una foto y después la amplió y se pudo ver muy bien lo que decía ¿qué decía? no no mira más que con el bohemio hermano claro muy bien otro más que digo no mira no mira vamos a mirar viejo claro no 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 realmente la verdad que Carlitos mirá que es un dormido le digo yo siempre es un dormido esta vuelta esta vuelta te puedo asegurar que estuvo más despierto que ninguno hay que ver si fue él hay que investigar esto no 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 yo le creo yo le creo a mi compañero me hubieran cobrado derecho de autor si no 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 bien hay que ver si sabe vos hay que ver si sabe vos bueno el domingo escuchame una cosita una pregunta ustedes saben por qué nos tocan estos horarios tan favorecidos y los días qué léxico pulido papá y los días una cosa veloco no sabes lo que pasa Ale este fin de semana no hay fútbol de primera por el tema de los similatorios bueno entonces la comisión de fecha entre sábado y domingo es para que lo vea la gente por la tele pero no no es para que nos vayamos acostumbrado a jugar los domingos claro eso es verdad pero domingo 7 de la tarde termina las 9 si ganas te vas a dormir contentísimo porque está la semana bárbaro perdoname ahora si no te dejas salir de la cancha te perdés a puestes chao 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 pero bueno otro otro milagrito más que a ver como dormir a las 9 de la noche no no se levanta a las 6 de la mañana este muchacho volvés a tu casa por la próxima se levanta a las 6 de la mañana ya te dejo de bueno escuchame todavía hay gente que trabaja en este país muy bien muy bien nosotros sabemos que en el showtorn que en esa zona la gente tiene un poquito más está un poquito más saludada anda un poquito mejor allá es Hilton allá es Hilton si ahora jugamos la capital hacemos cola para recoger naranja en el centro jugamos el domingo jugamos con un equipo que por lo menos el año pasado tenía buen fútbol talleres si que te parece le tenemos que ganar le tenemos que ganar a todo esto no puede te digo los equipos en esta categoría de un año a otro no creo que aguanten ni 4 jugadores mirá ayer vimos a Morón vimos a Morón y Tristan Suárez bueno viste bueno al jugaba a Tristan Suárez y Tristan Suárez también escuchame este va a Zampera que iba a hacer el cambio que no lo hago que no lo hago que no lo hago sacaba el anteo un gran desastre desastre y ganó 2 a 1 y bueno imaginate como será el charco cuando el peludo lo cruza a Galope como es eso no entendía no bueno no entiende después te explicamos Carleto no entiende bueno no entiendo por eso te digo este si te armás mas o menos bien y enganchar los primeros 5 partidos siempre digo lo mismo hay que arreglar los primeros 6 partidos que son los mas baratos entonces si vos con los 6 partidos digo hay que ganarlo si ganas 6 partidos al hilo te cortas solo nosotros no nos vamos a arreglar ningún partido porque a dura pena le podemos pagar a los jugadores disculpas que se me estafo no dije arreglar ganar 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 vos no entendes bien pero hay que ganar vale esas palabras que decimos las decimos todos los años ya hace años que estamos diciendo lo mismo bueno pero este año el primer partido ya lo ganamos vamos a ver el primer pasito faltan 5 mas esperemos pero faltan 5 son 28 fechas 39 fechas faltan 37 para salir campeón mami asi que este técnico jugó a la planta en el año 96 claro si marcador como que no marcador de punta no te digo por el momento la verdad que lo vi nosotros lo vimos adentro de la cancha dirigiendo los acomodaba a los jugadores le decían vos venís para acá andá con este para allá marcarlo de cerca le ponía bien a corbata porque se le corría en el salto viste no 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 te diga corbata no 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 ponía como los acomodaba un tipo que sabe eh y mirá por lo menos en esta cancha es una cancha la que jugamos el otro día la cancha difícil porque es una cancha de mete y gol entonces que llegan de un arco a otro mucha facilidad exactamente y te digo te digo cuando hay un contragolpe el arquero llega hasta el área pateando exactamente exactamente entonces si conoces tenés que conocer la categoría y este parece que la conoces si bueno escúchame te doy una primicia estamos transmitiendo en directo por el facebook de fernando morón así que si querés ver en vivo y en directo a tu hermano si lo querés ver a tu hermano mirá que le tiene ahora que me corté bien el perito si la verdad que parece está bien peinadito me mandas un saludo pero como no saluda a la audiencia un besito va a ser un placer mamma mía que lindo que está bueno así que che vino en la calle vacía se puede andar fenómeno basado en el tema del tránsito lo arreglaron estos muchachos no sé por dónde estuviste la verdad que por acá no tiene que hablar si porque ven en la audiencia no el centro es un quilombo tengo cortado la audiencia si no hay locura escuchame el domingo andá tempranito y pagá la cuota porque si no pero yo estoy al día papá muy bien muy bien escuchame cómo paga la cuota estoy hasta mal día tengo rébitos automáticos no no la cuota del programa digo jajaja la cuota es la cuota escuchame hay otros que hay otros que deben no? hay otros que deben no hay nadie hay otros que deben hay otros que lo hacen hay uno acá el papel de tinto de hería si, no, yo está borracho estamos a 31 el recibo que me diste vos sirve o no sirve cómo? el recibo que me diste vos es el papel de tinto de hería sirve o no? si, sirve todo todo fijate que hay papel higiénico que me van a causar que me guardé la plata acá bueno Ale, muy agradecido porque salgas al aire nos vemos el domingo muchas gracias a ustedes por llamarme me ponen muy contento como siempre y muchos saludos a todos un fenómeno muchas gracias bueno ha sido el señor Spigiel educadito un fenómeno le doy una primicia te digo para que lo veas que los Spigiel somos importantes ¿sabes quien es el que defiende al doctor que al cureta, al dentista al cachorro que lo vino a robar el doctor Spigiel pero si es como los peles en Polonia los peles acá acá si claro son los mismos crecen como el más este Fer, alguna novedad los teléfonos el jugo los teléfonos el jugo los teléfonos el jugo la camiseta que tiene Fer poné los teléfonos un espectáculo la camiseta un espectáculo la oficina o la oficina es esa camiseta decime los teléfonos Fer no puede no puede decir los teléfonos ¿cuándo te salió una luquita esa camiseta? está espectacular 4-8-5-4 los que quieren salir a aire 4-8-5-4 62-46 854-62-46 los que quieren hablar con Karen y dejar un mensajito es 4-8-56-8-7-5-5 el novio te va a caer a pepada si el novio no se tiene enlace no porque tiene enlace hola Karen claro no, no, no ojo eh ojo que se pudre todo bueno morón acá estamos porque he venido porque he venido aquí estoy si no le gusta mi presencia como he venido la verdad tengo mucha fe y lo digo ya ganamos el domingo y ganamos el miércoles epa a mi lado pronóstico de jose está bien pronóstico de jose esperemos que no le hagan perdón pero yo te dije pero jose yo te gané antes de empezar el campeonato antes eh porque no hable con el diario del lunes de punta a punta papá noooo acá el único que dijo de punta a punta enamoró Karen vos estás en serio quien fue el primero que dijo se sube la colectiva esta es muy largo como se sube la colectiva tranquillito paso a paso está grabando los programas vamos a ver un viejo técnico decía paso a paso como se sube eh como va Karen todo bien acá filmando muy bien filmate a ver para que la gente te vea dale si tenemos la más linda operadora de todas Karen si si estás sin maquillaje no importa no importa la gente te quiere ahí esta esta es nuestra operadora la más linda de todas tiene novio tiene novio Néstor si no te hagas la piola no no te hagas la piola cuándo 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 cumplís años cuándo cumplís años lo mínimo ahí se escucha ahí se escucha de miga no 24 no 23 ah sos una nenita este perdón no lo que pasa no la nena es muy nena y no yo no dije viejo yo no dije viejo viejo solo trapo bueno sigamos con el plan bueno carlito dale tenés algo cuando te cuento mañana mañana el señor juega otro partidito más con quien juega con el estudiante de Buenos Aires en donde en Don Bosco ah si si en allá ah del colegio Don Bosco en el colegio Don Bosco ahí en San Martín vos sabés que una no no es San Martín no en Morón no en Morón en Morón con una cintura vos sabés que una vuelta una vuelta fui a jugar ahí y me dice por favor mantenga la cordura no puteen que esto es una iglesia a los 15 minutos estábamos las trompadas en la cancha y el señor cura dice hijos de puta ustedes no vienen a jugar más acá así es no jugamos nunca más ahí el cura eh el cura se remangó la sultana venía a pelear también años más quería justiciarnos jugaba el dueño de Napoleón no 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 eh vos estás hablando de hace 60 años atrás no el perro Napoleón no dejá el perro no lo mandá el bombo es viejo pero bueno no jugábamos con Nicolás este con Osvaldo Belón que es el que tiene el perro Napoleón el el eh yo era de 9 y él era 10 y vos sabés que no no le tiré es como la propaganda no me tiré en una pelota de odio no la cabeceo me despeino jugaba la pelota con el jugaba la pelota con el peine hacía parecía cuqui de la luta 66 se ponía así con el peinecito cabeceo a Osvaldo no 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 la paraba con la pulpo ¿no? con la pulpo en la calle cruzado ahí en Fiedoy y entre Guaura y Bernasconi que es ahora y entonces cada pelotazo cada partidazo también jugaba estaba jugaba carlitos 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 el hijo de cacho ah disanci disanci también jugaba así que tenemos mucha historia jose próximos partidos ya lo dijiste eh la próxima fecha la próxima fecha la repatid repatidlo para la gente ah la patinadora carlitos lo dijiste la patinadora eso te estaba por decir tenemos una patinadora que se llama azul romagnoli y van a representar a atlanta en el mundial de la de la patina de la patina de la patina de la patina si por la argentina pero va a representar es patinadora de atlanta en Italia en Novara en el próximo mundial que se llevará a cabo el 29 de septiembre al 8 de octubre bueno Tito si está por ahí si está por ahí en delentar eh seguro y ella obtuvo la medalla de bronce en Brasil ahora en Brasil el Panamericano bueno querido que te diga la preciada fecha te lo digo eh bueno el sábado estudiante malón comunicaciones colegiales riestra español almirante Brown Wally Urquiza defensor del grano el domingo Tristan Suárez perdón buenas noches quien tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros nadie nadie que me hace señal no me está cargando perdón pero no me interrumpa perdón por favor me hizo una señal rara digo teléfono teléfono no bueno te digo que partió el domingo ya lo sabe te lo dije querés que te diga lo que estaba haciendo no se estaba desperezando no te cruzaron los deditos no por eso yo lo estaba mirando y atento tú cruzaste los deditos es un programa de locos y por eso somos un maricón y por eso somos muy buen poe eso es un maricón bueno el domingo Tristan Suárez, excursionistas Santelmo, Barraca Central Platense, Fénix y a las 19 horas se paraliza Villacrespo todos a la cancha ahora voy a verlo por televisión este equipo demostró que se merece que vayan todos a la cancha que vayan todos a la cancha porque jugó muy bien el otro día y vamos a ganar de punta a punta se van a perder podíamos hacer la evaluación de los partidos un tipo pro de a ver a quien puede ganar y no de esta fecha dale, decí de vuelta dale el primer partido estudiante Morón que jodido que es eso estudiante comunicación para mi gana Morón Morón le gana estudiante no le moro para mi también un empate bueno, después comunicación y colegiales y comunicación comunicación muy bien riestra de partido español empate gana riestra puede ser sorpresa español ganó el ojo ganó el otro día para mi ganó el español bueno almirante Brun Guay Urquiza almirante Brun empezó para la mierda almirante Brun perdió y si no ganan no ganan ustedes se dieron cuenta el otro día el partido de almirante Brun y Villa San Carlos quien estaban los dos arqueros dos mugrientos milioni del lado almirante Brun y César del lado de Villa San Carlos dos mugrientos del culo para que se peleen ahí en el medio y Arsenal y Arsenal que jugó con Pelegrino en el arco Santillo estaba de suplente si Santillo tiene una suerte eh, eh tocáte un huevo tocáte un huevo con suplente pero de aquí poblano un representante espectacular ese muchacho bueno defensor de Beguino ni Vichas en Carlos cancha de defensores este partido va a televisado le ponemos un empate porque perdió el primer partido no, viene mal y por ahí no crees que cualquiera que me importa bueno, ya se está ya se está escuchamos Cristian Azuel excursionista acá tenemos un problema para el domingo dirige Mainieri Mainieri dirige y peor a que dirige Jamil y después dirige Jiménez contra Morón el miércoles Jiménez y Jamil a ese no si Jamil vos si dirige a Jiménez no tuvo ninguna no le ponemos un penal igual te digo a 30 con Mainieri ganó 9 partidos empató 6 y perdió 8 partidos bueno parejita nos expulsó 6 jugadores y a los rivales le expulsó 3 o sea vamos con 2 partidos en desventaja y con 3 jugadores ¿cómo hacer un partido en desventaja? un pedóptico entre nosotros ¿cómo hacer el partido con talleres? no no mejor no sé no no de a tanta pronóstico no no lo quememos no lo quememos no lo quememos no lo quememos Carlito ¿qué más tenés? Humbold Humbold ya dijiste Patín la primera de Humbold perdió 25 a 17 pero las cadetas y las juniors ganaron a Paso del Rey a la mierda a la mierda el recreativo de las nenas bohemias perdió 3 a 2 con JJ Urquiza y en este momento Luisito nuestro compañero Luisito está viendo a la primera de Atlanta que debuta la nueva técnica bueno ¿qué tal? ah, cambiado de técnico es jefe de prensa de las chicas sí jefe de prensa de fútbol femenino claro, sí se cambian los corpillos con las chicas no, si no lo dejan no lo dejan ni llegar a dos metros de tuario las chicas no, no Luisito es una de ellas es una de ellas está intentando hacer el masajista no lo dejan a todos los que quieran ir temprano a la cancha y pagar su abono los que van a pagar el abono de platea les digo el precio hay una oferta de abono anual el abono anual para los activos sale dos mil pesos y el abono para los pasivos los pasivos o sea como el señor acá que es jubilado o los vitalicios y las damas no ahora los vitalicios ya se hizo un quilombo los vitalicios damas y menores saquen el vino mil pesos pero los vitalicios ¿por qué pagan? porque los vitalicios el abono de platea se paga creo lo que no se paga para entrar a la cancha el vitalicio la paga la platea me parece que sí me parece que la popular no paga pero la platea sí me parece que es así bueno ¿qué más? ¿está? ¿estamos? no se olviden de llamar sí no sé si lo habíamos dicho para pará estoy hablando pará anótense no se olviden me preguntás una cosa y después no me dejas contestar está en la zona te calla la voz claro pará 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 señores anótense con últimos tres números de documento de identidad nombre y apellido y participan por la más linda camiseta de Il Oso la camiseta blanca con rayitas amarillas la que jugaron contra colegiales así que no 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 boxeámela boxeámela Karen esa es la que se sortea así que imagínense toda esta delantera más pons mamá mía vamos a tener qué máquina ocho delanteros el primer tiempo lo jugamos con Ramos Altobelli el segundo tiempo Barría y pons claro ahí está a Dorregaray también también a Dorregaray también lo ponemos Fulacetra lo ponemos todos están todos delanteros por ahí hay una seguida y a Jiménez también si se queda a Jiménez también lo ponemos un beso grande para Flor Gaglio y nuestro padrino que todavía no nació ya está declarado padrino y todavía no está acá pero ya falta poquito aguante gorda aguante señores ya nos estamos yendo salud de Don Juan buenas noches qué fusivo la verdad que un fenómeno un beso al micrófono ah igual José un saludo a todos los hinchas atlantes y el domingo todos en la cancha muchachos empieza una nueva ilusión ven y talleres un abrazo que no voy que no te quiere bailar saquen el vino fútbol y toque ya no estamos en el nacional bueno para el próximo salude bueno buenas noches a toda la gente de Atlanta y si quieren ver un equipo como la gente vénganse el domingo a ver Atlanta ven cómo es José vénganse vénganse en toda la cancha el domingo señoras señores esto fue todo si gana Atlanta José a dónde nos vamos no si muy tarde hay que laburar a la hipódromo nos vamos vamos a la hipódromo no después del partido nos vamos a comer al restaurante del club pedimos un bife de chorizo con papá frita José a caballo de chorizo vos también querés venir Karen quiere que va a venir tenés que hacer una letra ahí fue el cumpleaños ahí en va a ver sanguíche de miga nosotros llevamos cuatro el miércoles que viene le cantamos el cumpleaños a Karen sí señor sí señor le cantamos el cumpleaños a Karen la queremos no la cambiamos por ninguno aunque haya peores no aunque haya mejores no la cambiamos es la mejor que tuvimos hasta ahora sí bueno señores esto fue todo ojalá tengamos sigamos teniendo suerte queremos seguir soñando nos hace bien a todos los hinchas de Atlanta hemos sufrido mucho y ahora estamos de vuelta en el por el buen camino esperemos la gente se merece una alegría merecemos una alegría gracias y hasta el miércoles muchas gracias chao gracias gracias